Baja al barrio pa' lo mío Derky Yordo Derky City Monterrey Como dice En Derky City estamos activos toda la semana Vengo de barrio Monterrey Vino tinto en Damajuana Vengo por el billete ni cabida A la fama, zapatillas, corcho, conjunto, tres líneas Flama solo por escucharte Yo me rescato la jugada Que la corren de tumbero y adentro no bancan nada Este estilo que te suelto sale del callejón A vos te quiero palabras, no hace falta el pistolón Ahora estoy en mi salsa, no sisteo calderón Esto pa' que te lo goce con un vino en cartón Soy un vago de la esquina, lo digo de corazón Que siempre puso el pecho y se ganó lo suyo a pulmón Fijate cómo vengo rompiendo Si la pego en un tema alto que vengo lo invierto Arreglando el potrero, haciendo otro comedor Pa' que los guachos no pasen hambre y corran el balón Esa es la diferencia entre nosotros dos Que yo no compro con nadie, yo solo creo en Dios Porque él fue el único que nunca me traicionó Siempre fiel a la mafia y al que nunca quebró Vengo haciendo lo que muchos quieren hacer Estoy confiado y en mí tengo fe La calle me llama y la tengo que atender Me soltaron la pista y la tengo que prender Fuego, una corona de tapos de nuevo Todas las perras las quiero pa'l suelo Verdadero talento del bueno Yo nomás vos tiro a la cara y noqueo De calle de barro, antipolicía De fiesta de luna a lunes con un par de minas Después de un par de tragos sola se bajan la bombacha Acá lo bueno ganamos con el chamuyo y la facha Mejor que tengan aguantes y pintan los guantes Que siempre fui el mismo, el mismo de antes Quiero ver mi mano dólar y mucho de diamante Y para la mamá y la nono una quinta gigante Por la plata baila el mono y acá el mono lo zarparon Los guachos andan ratrevidos, andan enfacados Tomándose una jarra del mate descrañado Volvió del campeón al rey manga de gasto pateado De Monterrey para Toro, de Toro para Rivera Esto sí que es la calle y la calle no es pa' cualquiera Del triángulo pa' la villa, de la villa pa' la venta Me escribí en este barro rodeado de buena gente Todos los días en el barrio estamos de fiesta Nos hace falta una pastilla para hacer polenta Él no me dice lo que ustedes hacen en años Soy como rica y me encaro en los pasos de caña No soy Pablo Cobar pero en mi estudio voy a pagar diplomos No gastamos polvo, rancho y mango, tampoco del loro Los pibes buenos saben que este es mi condado El último que se metió con un gandarra asustado No es por nada pero de aquí está resalado Y la banda no quiere que la represente un requebrado Por eso el barrio me lo pide y la detono Si la pego en la música hay billetes para todo No es por nada pero de aquí está resalado No es por nada pero de aquí está resalado